¿Qué onda chules de X? El día de hoy vamos a ver 10 cosas de Minecraft olvidadas por Mojang número 5 de Bobicraft Siempre lo digo en los dos videos tanto de Halo como de Bobicraft Cambié la cámara porque la otra ya como que dejó de servir, la voy a intentar agregar La voy a intentar arreglar, pero por lo menos vamos a tener esta Se ve un poco rara, la verdad, o sea un poco rara, pero es de hace como 10 años, hace 10, 11 años Entonces pues no le podemos decir más y pues nada, espero que les guste la reacción Y empezamos con la misma, a Nashé, empezamos A veces Mojang comenta en sus redes sociales cosas que quieren implementar a Minecraft Pero ha pasado el tiempo y muchas de estas cosas terminan en el olvido Hoy verás 10 cosas olvidadas por Mojang ¡Sale! Va Ándale En un nuevo tipo de bloque que sería demasiado raro de encontrar, el cual sería una especie de cristal Pero esta tendría funcionalidades con la luz Cuando este cristal está en completa oscuridad, se tornaría de un color púrpura muy tenue Pero cuando este cristal tiene luz, estos cristales se tornarían de colores Estos lugares se llamarían como cuevas cristalinas arcoiris El desrobador dijo que si colocas una antorcha, toda la cueva de cristal se iluminaría en diferentes colores De hecho estas pruebas ya existen en la vida real El desrobador también comentó que esto se podría utilizar para crear telescopios Algo que sí terminaron implementando Las amatistas, ¿no? Y se ve claramente que toda esta idea olvidada de los cristales de colores Terminó siendo reemplazada por los cristales amatistas Los cuales sirven para la creación de telescopios Chale, yo sí quería Si te está gustando, ayúdame a llegar a 4 millones de subs Ya llegaron Ah, no, pues sí, pues vamos a ver el este El toque de seda nos ayuda a conseguir Lo que es que con un pico normal no podríamos conseguir Sin embargo, el encantamiento tiene un gran problema Pues cuando colocamos doble slab para hacer bloques completos El toque de seda no sirve Y Steve lo va a demostrar Y puedes ver como al momento de romper Salen dos slabs Haciendo que realmente el encantamiento no sirva Debería darte el bloque completo No sé yo No sé yo, ¿eh? Pero pues si es toque de seda Pues son dos slabs O sea, si lo vemos del lado de que Ah, dos slabs se hace Se juntan y se hace un bloque Pues sí, pero son dos slabs Pero en una ocasión Uno de los desarrobadores Publicó algo en Twitter El toque de seda produce dos losas individuales De un bloque de losa doble Equivalente al uso normal de un pico Esto puede o no cambiar Y al final no cambió Y que cabía la posibilidad de que esto podría terminar siendo arreglado De todas maneras no lo confirmó Finalmente esta idea terminó en el olvido Y nunca se intentó hacer Pero, ¿por qué? Resulta que el desarrollador Evil Sef La persona que escribió este tweet Estuvo trabajando durante mucho tiempo en Mojang Pero un año después de su idea para mejorar El encantamiento de toque de seda El desarrollador agarró sus cosas Y se retiró del equipo de desarrollo Abandonando la compañía En búsqueda de nuevos proyectos Haciendo que la posibilidad De tener un mejor encantamiento De toque de seda Se haya esfumado Terminando en el olvido Pero pues qué bueno La verdad es que me gusta más así Cuando apenas Notch Estaba en las primeras fases De desarrollo de Minecraft Él constantemente escribía En un blog Este blog era conocido como The World of Notch Y en este canal hemos hablado De muchas de sus ideas antiguas Pero una de sus ideas realidadas Que más me han llamado la atención Es algo que casi nadie sabe Pues en una de las publicaciones de Notch Notch dijo Mañana lanzaré una nueva actualización secreta Me pregunto qué podría hacer Quizás hamsters Quizás nabos Hamsters en Minecraft En algún momento te habrías puesto a pensar Que Notch pudo llegar a implementar Estos pequeños animalitos Desgraciadamente solo terminó siendo Ay, está bien chistoso Está bien chistoso los hamsters Pero no manches, los hamsters Ojalá Una idea olvidada de Notch Sin embargo, las posibilidades Eran bastante altas Pues recordemos que en su página web Dijo que quería también implementar Los nabos Una planta comestible que finalmente Se terminó añadiendo algo muy parecido Gracias a las rembolachas Los deseos de Notch De añadir este tipo de plantas Terminó siendo real Pero qué pasará Con los hamsters Quedarán olvidados para siempre Eso se verá en el futuro Si juegas en Minecraft Java Edition En partidas de un solo jugador Sabrás que si te encuentras en peligro Puedes sencillamente Pausar el juego Absolutamente todo el mundo Se va a detener Y si le das a volver al juego Lo despausas Pues sí El jugador no puede pausar Minecraft Cuando este está En un mundo multijugador Aunque yo intente pausar el juego Todo se seguirá moviendo Y la partida seguirá normal y corriente Pero sabías que en una ocasión El desarrollador Dinnerbone Dijo que quería implementar Un botón de pausa Para servidores Esto suena como una locura Pues en el siguiente tweet Ah sí Pero eso sería más como Para servidores entre amigos ¿No? O sea De que estás con uno Dos Tres amigos Y pues todos le ponen pausa Se pausa Y así Pausa como el servidor Todos los jugadores Verían una pantalla de pausa Con un texto Que explicaría el motivo Pero incluso Esta pantalla de pausa Podría tener El chat activado Así los jugadores Podrían seguir Comentando la partida Hasta que finalmente Se despause Esto sería demasiado útil En caso de que el servidor Tuviera fallas Los administradores Podrían simplemente Pausar el servidor Hasta que el problema Haya sido solucionado Lástima que haya quedado En el olvido Chale Pues ojalá y si lo hagan Porque también Lo del botón ese Pues servía para Cualquier servidor No solo para los chiquitos También para los gigantes Lo pausan Y empiezan a arreglar cosas Y ya Te presento a Patrick Un desarrollador de Minecraft Y en una ocasión Escribió En su cuenta de Twitter Lo siguiente Me encantaría ver Ceresos en Minecraft Y compartir esta idea Con millones de japoneses Estos árboles También son conocidos Como sakuras Y son este tipo De árboles hermosos Con tonalidades rosadas Muchos programadores De mods Llegan a implementar Este tipo de árboles Ya que no tenemos Nada parecido a esto Ah yo lo tenía Lo más curioso Es que el desarrollador Dinnerbone Le contestó lo siguiente Si tú lo programas Lo agregamos Pero hasta ahí Se quedó el tema Quizás solo haya sido Una pequeña broma Entre desarrolladores De Minecraft Chale Se negó Que estos arbolitos Podrían haber llegado Desgraciadamente Se les ha olvidado Esperemos que retomen la idea Terminaron añadiendo El bloque de carbón A pesar del inconveniente Del carbón vegetal Pues según Dinnerbone Dijo que si añadían El bloque de carbón Tendrían que añadir También el bloque De carbón vegetal Al final no verdad No prometió esta promesa Pues si añadieron El bloque de carbón normal Pero el carbón vegetal No tiene bloque Ojalá y ya lo tenga Este desarrollador Contradijo sus propias palabras Pues él había dicho Que si terminaban añadiendo El bloque de carbón También añadirían El de vegetal Pues ojalá y si lo hagan Otra cosa para la lista De cosas olvidadas Sale Sale En varias ocasiones El desarrollador Search Dijo haber estado trabajando En un sistema llamado Blaze 3D Rendering Un sistema de renderizado De chunks mucho más potente Esto en teoría Revolucionaría a Minecraft Haciendo que los FPS De los jugadores Aumentara demasiado Desgraciadamente Todo esto terminó mal Pues provocaba Demasiados bugs En el juego Se hicieron otras pruebas En Minecraft 1.15 Sobre el Blaze 3D Rendering Pero este tipo de renderizado Jamás se llegó a completar Chale Ojalá y si lo completen En un futuro Porque la verdad Los dejaban Necesitamos demasiado Un renderizado Parecido al de Verrock Yo la verdad Que vengo de Verrock Puedo decir que La carga del chunks De Verrock Es mil veces mejor Que la de Java Pero mil veces mejor Y pues ojalá Y si ya lo implementen También en Java Y sea pronto Bueno no tan pronto Pero si pronto Sabes Porque la verdad Es que si lo necesitamos Sabías que en versiones Antiguas Minecraft Quería añadir La plataforma de Twitch Directamente Al juego Pero como iba a funcionar Esto Como Pues literalmente Podías hacer directos En Minecraft Se te generaba Una clave Para que lo colocaras En Twitch Después habría Una pestaña Donde podías configurar Cosas como Modo suscriptor Y otras configuraciones Que se pueda hacer En Twitch Empezabas tu directo Y en el chat De Minecraft Te salía El chat de Twitch Con todo y emoticonos Desgraciadamente Esta función Fue removida Y olvidada Para siempre Lo más extraño Es que los desarrolladores Tenían otros planes Para mejorar esta función El desarrollador Dinnerbone Estuvo trabajando en esto Mostró como Al colocar el cursor En un nombre del chat Podías añadirlo A la moderación También llegó a mostrar Esta pantalla nueva Para añadir a moderaciones A jugadores O banearlos Todo esto fue rápidamente Removido Y olvidado para siempre Ay chale Ojalá No me Sí creo que Sí me acordaba O sea Sí me acuerdo Un poco De que iban a agregar Algo de Twitch Pero fue hace Mucho tiempo Así muchos Muchos años Fue cuando apenas Twitch estaba empezando Cuando apenas Los youtubers Se iban a Twitch O sea No ahorita Que todos están Yendo a Twitch Antes Cuando algunos youtubers Se iban Pero también O sea Los directos Era algo muy secundario No dejaba nada No O sea Estaba ahí De hobby Para los Los creadores De contenido Entonces pues La verdad No sé Pero lo hubieran Mejorado un poco Y yo digo que Sin problemas Hubiera sido algo Muy bueno La verdad La actualización De los océanos Trajo consigo Muchas especies Marinas Pero en una ocasión Le preguntaron A uno De los desarrolladores De Mojang Sobre que opinaban De añadir focas O leones marinos El desarrollador Contestó ¿Quién sabe Lo que puede deparar El futuro? Nunca se negó La idea De añadir focas Pero tampoco Se confirmó Pues sí El desarrollador Dejó la puerta abierta De momento Queda como una cosa Olvidada Y no sabemos Si se va a llegar A implementar Aunque no sé tú Siento que es el tipo De animales Que sí podrían llegar Sí Yo también creo O sea Eso lo esperaba La verdad Eso lo esperaba Que me vayan Y a pum Ya Aquí tienes papá Ya Hoy en día Los mapas de Minecraft Siguen siendo Bastante básicos Y si bien Con el tiempo Han añadido Nuevos colores Y también Nuevas funciones Para los mapas El desarrollador Tenerbond Tenía planes maestros Para mejorar Los mapas de Minecraft Pues él decía Que quería añadir Mayor customización Y muchos mejores colores Pasar de estos Píxeles básicos Que se ven Puros píxeles A un mapa Mucho más realista Y más acorde A los biomas Haciendo que los mapas Se vean El doble de realistas Dinerbond Dijo esto En el año 2012 Y hasta entonces No hemos sabido Nada más Pero quién sabe Tal vez si compartes Este video Y dejas tu me gusta Quizá Mojang Termine viendo el video Y se ha acudido Todas estas cosas Que vimos hoy Sale, sale Va, 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 va Y a la derecha Tienes un video sugerido Muchas gracias Muchas gracias Bobby La verdad es que Sí, sí se olvidaron De unas cosas Mucho, mucho Pero mucho Así que nada chavales Nos vemos En el siguiente video Y... Bye Chules X Besitos Bye Bye